Bueno, me preguntabas que si te veía como HD, yo sí, la verdad, te veo bastante buena calidad del video. De hecho, estás en 4K, ¿no? Estás haciendo downscale a 1080. Estoy downscale a 1080. Pero en principio me tendrías que estar viendo en HD, en Super HD. Pues ahí igual ahorita platicamos de eso porque, digo, hace muchos años el HD era mucho menos y luego tuvieron que inventar el Full HD y otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ya estamos al aire ahorita en lo que se empiezan a conectar. Déjenme poner esto en mis redes sociales también, en la red personal. Ok, yo también lo voy a compartir. Pues mientras hacemos eso... Mientras hacemos eso, pues a ver, platicamos un poquito qué es... O sea, ¿cuál es la diferencia entre HD, Full HD, Ultra HD y estas cosas? Ok. Primero, lo más importante, creo que hay que estar conscientes de que el video digital tiene ciertas características que no pueden cambiarse, ¿no? O sea, como que de alguna manera tú siempre vas a estar restringido a ciertas características que tiene el video por cómo se genera que no pueden cambiar. Una de las características es, por ejemplo, el rango dinámico. Bueno, como estamos ligados por el momento a un sensor, el rango dinámico del sensor, esto quiere decir qué tan brillante es lo brillante que puede registrar, qué tan oscuro es lo oscuro que puede registrar, también vamos a estar ligados al códec, ¿no? Qué tanta... El códec también determina qué tanta profundidad de bits, o sea, qué tanto rango dinámico tiene la imagen. Y la resolución... La resolución es cuántos elementos o picture elements o pixeles... Pixel es la contracción de picture element, tiene una imagen. Entonces, cuando sale el Full HD, es una resolución de 1920x1080 píxeles, que da una proporción de aspecto de 16.9 exacta, que se volvió el estándar de transmisión para la televisión digital. Ahora, yo me acuerdo muy, muy, muy al principio cuando se digitalizaba, por ejemplo, comerciales y demás, trabajábamos con una resolución bajísima de 320x240, que era un formato 4x3, que luego se convirtió en el 720 y eso luego subió a 1080 y demás, ¿no? Pero siempre, digamos, el 720, el 1080, y estos datos se consideran las líneas verticales, ¿cierto? Sí, bueno, hay una cosita de traducción de la televisión de tubo catódico al famoso 720. Por las tramas y todo el rollo, ¿no? Sí, el tubo catódico son 525 líneas entrelazadas. Exactamente, y de ahí viene lo del famoso 29 de 97. Felipe el otro día nos puso un video bien interesante de eso, que tuvieron que encontrar matemáticas para descubrir cómo transmitir en televisión a 29 de 97. Pero ya nos estamos metiendo en cosas muy geeks, ¿no? La cosa es que, según yo, Full, bueno, HD... Era 720 cuadros progresivos, ¿no? Ajá, ok. 720 líneas verticales contra 1280, ¿verdad? Contra 1280. 1280 por 720. Llega a 1080, entonces se subió, según yo, esto se le llama Full HD, ¿correcto? Full HD. Sí, bueno, es importante hacer notar que justo en este brinquito del mundo analógico al digital, una de las cosas que se permitieron, que creo que son beneficiosas para la calidad general de los contenidos, es que los cuadros son progresivos. Para la gente que ya no le tocó trabajar con cuadros entrelazados. Ese famoso P, ¿no? Antes era I, bueno, interlaced o progresivo. Sí, ¿no? Y también, de la misma manera que nosotros vemos fluidez en una imagen que corre a 24 cuadros por segundo, gracias a la persistencia retenida de nuestros ojos, lo que nosotros veíamos era un campo, y luego el otro campo, y luego un campo, y luego otro campo, y el estar haciendo eso varias veces, de repente ya se veía la imagen completa, ¿no? Pero el 1000, el 720p, sin duda alguna es un avance, porque ya ves un cuadro, o sea, el P quiere decir que es todo un cuadro completo, progresivo, ya no es un campo u otro. Sí, básicamente la televisión alternaba los cuadros, porque si dibujabas todo un cuadro completo, se iba deslavando desde arriba, porque no llegaba a tiempo. Bueno, el mismo fósforo que traía las pantallas dejaba de iluminarse, y entonces fue un hack que hicieron para que se viera mejor, pero luego, pues eso ya no tenía sentido cuando trabajamos con digital, que ya todo se hace progresivo. Y, bueno, nos estandarizamos eventualmente en el 1920x1080p, que es el famoso Full HD. Todavía recuerdo cuando yo empecé a estudiar cine hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto. No era estándar, pero ya es estándar. El Full HD viene con sus respectivos estándares, ¿no? Porque hay diferentes maneras de armar una imagen digital. La forma de los pixeles, el rango dinámico de la imagen, la gama de colores con lo que vas a trabajar. La compresión, ¿no? Todo lo que implica eso. Sí, sí, es bastante complicado. Bueno, muy bien, pues ya tenemos gente conectada, ya podemos empezar. Salúdenos por aquí en el chat, por favor. Mándenos algunos mensajitos. Y, bueno, antes de salir al aire, yo andaba un poquito, no sé si entre molesto, frustrado y demás, porque mis compus y mis sistemas no estaban jalando muy bien. Ya estaba yo al borde de la locura porque no funcionan las cosas. Pero, afortunadamente, Rodrigo, que tiene una forma muy paciente de escuchar, logró hacerme las preguntas correctas como para echar a andar eso. Y ya está. En realidad, ¿por qué tú me enseñaste paciencia? Hace muchos años, en una compañía que se llamaba Digit Post, uno de los... Pues, no era productor, era como el responsable de todo lo que era el calendario y los llamados. Justamente, en uno de los llamados estábamos a cinco minutos de que llegara el cliente. O sea, el cliente ya estaba, ya estaba listo para empezar la sesión y algo pasó. Y este señor, este... Pues, básicamente, se sentó tranquilamente junto a mí y me dijo, mira, no tengo ni idea de Pro Tools, pero te voy a hacer preguntas básicas, ¿no? A ver, ¿cómo le haces normalmente para empezar una sesión? Pues, así, así. ¿Y cómo le haces para... Y ya le iba explicando qué onda con eso, hasta que de repente vi, ¡Ah, es que se me olvidó activar esta cosa! Y ya en ese momento fue como el flashback de... Pues, simplemente a veces que alguien que te haga las preguntas correctas te lleva a verbalizar lo que estás haciendo y descubres errores. Yo tengo esta tendencia a complificar las cosas. Es igual que tú. Entonces, justo antes de empezar a transmitir, estamos hablando de eso, ¿no? O sea, tú ya llegaste a un punto en el que tu estudio tienes un setup que funciona, un setup basado en hardware, que es el AT-Mini, con la interfaz de audio, con un preamplificador, con ciertas cámaras. Y yo estoy basando casi todo mi flujo de trabajo en software. Y eso también a veces hace que si le mueves a una cosa, se rompe todo lo demás. Pero yo creo que tiene también ventajas y desventajas. Por ejemplo, si tú quisieras hacer una transmisión móvil o quisieras cambiarlo todo, al hecho de que estar funcionando sobre software te permite nada más cambiar el computador al lugar y Primoz ya está. En cambio, yo sí tengo que conectar y desconectar muchas cositas. Y por otro lado, como estamos en plena contingencia, ¿verdad? En pleno pandemia, y ahorita todo lo online está en boga, pues aquí está viniendo también mi hermano y mi cuñada, que son maestros también, pero de matemáticas de la Facultad de Ciencias, a trabajar. Y yo ya les enseñé a usar este rig de hardware. Creo que inclusive es un poco más fácil. Es más complicado diseñarlo, ¿no? Pero una vez que funciona, funciona súper bien. Y es muy fácil operarlo. Sí, es mucho más fácil operar. Porque ellos que no están en un mundo necesariamente ligado a la tecnología, yo les enseñé cosa por cosa. Mira, aprietas este botón, aprietas este botón, aprietas este botón. Y cuando está todo encendido, te lo pones y ya tienes que ir. Y es como, ah, qué fácil. Nada más es prender. Sí, y en cambio, siento que luego el hardware, a todas las personas que están por ahí, que en algún momento han tenido que configurar Pro Tools en un ruteo muy complicado, en un estudio muy grande, de, ah, no sé por qué no suena. Ese tipo de cosas luego pueden ser problemáticas. Sí, pueden ser problemáticas. Y pasa que, bueno, a mí me pasa que estás como concentrado en muchas cosas. Lo que platicábamos al principio de la contingencia, que nos sentíamos muy cansados después de dar una clase, es ese, tal vez, ruido remanente en la mente de que no solo tienes que estar hablando, tienes que estar diciendo cosas coherentes. Aparte, tienes que estar viendo a los alumnos, tienes que estar checando si te están viendo, si te están escuchando. Y alguna de esas cosas, de repente, si sale mal, es cuando hay que mantener la calma y es el momento en el que uno quiere entrar en pánico, ¿no? O sea, y a veces como que ese tipo de cosas no te dejan concentrarte bien. Sí, eso puede volverse un problemón. Pero bueno, ya estamos aquí y el día de hoy queríamos mostrarles algunas cositas muy sencillas. Vamos a tratar en la medida de por lo posible que no se nos vaya tan rápido el tiempo, porque la otra vez hablamos más de como una hora cuarenta. Fue más, fueron dos horas y veinte. ¡Guau! Se fue muy rápido. Lo compensamos con la transmisión del martes que no salió tan bien, pero aún así aprendimos un montón de cosas. Y también, digo, muchos de los que nos vieron estuvieron en la plática virtual de sala de audio que estuvo increíble. Una plática de redes con Alejandro Peralta. Y pues bueno, ahí te perdí, perdí tu video. No sé si cambiaste de cámara. ¿Perdiste mi video? Sí, ahí está. Ya estamos. Perfecto. Ok. Entonces, hablamos de este tecladito que está maravilloso. Este tecladito es una cosa muy interesante. Es un teclado marca ASIO. Yo no los conocía. En realidad, su existencia en mi vida viene por una... No diría coincidencia, pero sí una... No creo que tú dirías necesidad, porque a ti no. El otro día Thomas me confesó a quien no le gustan los teclados mecánicos. Pero este teclado tiene una característica que a mí me fascina, que es mecánico. O sea, son muy raros los teclados para Mac que sean teclados mecánicos. Porque no lo sé. O sea, el usuario de Mac... Déjenme, me paso tantito para esta otra cámara y se los muestro. El usuario de Mac está enamorado de esta cosa. Yo prefiero esos teclados. Yo soy súper fan de esos teclados. O sea, no está mal. La primera vez que yo lo usé, dije, fue como... ¿Por qué es tan aguado? No, y luego como que me acostumbré y... Tiene la ventaja de que tú, cuando te acostumbras a typear rápido, no necesitas mucha fuerza. Pero ciertamente... Siento que las teclas están muy juntas y que tus manitas se tienen que hacer así como... Como pezoñita de puerco. Para trabajar un poco con este teclado, ¿no? La famosa manita de puerco. La manita de puerco. Y este teclado, sí, sí, sí se le acomoda a una mano. Pues bueno, mi mano no es precisamente pequeña, ¿verdad? Ni ligera, pero... Siento que se me acomoda mucho mejor. Entonces, para empezar, la sensación táctil y el hecho de que puedas tocarlo y sentir las cosas. Y los que tecleamos, por ejemplo, cuando estamos editando, cuando estamos escribiendo rápido. Tú tecleas muy rápido. Yo también consigo que tecleo rápido y ese teclado no me permite teclear tan rápido como en otros. La distancia entre las teclas bajitas, digamos, del teclado tradicional de aluminio. Ese diseño fue con el que yo más me acostumbré. Y también ya es una cuestión de flojera, ¿no? Como que ya te vuelves flojo en el sentido de saber dónde está el control, este, option, command. Todos los tecladitos, todos los comandos. Y, por ejemplo, si cambio un teclado inalámbrico, me hago unas pelotas tremendas. Pero también disfruté mucho estos teclados y tienen cosas increíbles. Por ejemplo, si se le cae un líquido a estos teclados, todo cae en la charola de abajo y no hay manera que se meta al mecanismo que hace el cierre del contacto. Sí, de hecho, este teclado en específico, ahorita acabo de cambiar el modo de iluminación. Estoy en un modo peculiar en el cual cada vez que yo presiono una tecla, la tecla se ilumina. Está súper bonito. Sí, inclusive se apaga mi liste de acá y lo usas en la noche así. Ya, tienes directito un prop de ciencia ficción. No, en realidad, esa no es una de las razones por la que lo compré. La razón principal por la que lo compré es, curiosamente, es esta, la iluminación básica. La iluminación básica tiene tres niveles. Esta es la más alta, luego tiene una un poco más alta y esa es la más alta de todas. Ahorita no se aprecian tanto porque tengo encendida esta luz, pero, por ejemplo, aquí sí se pueden observar. Ahí está la más baja, un poquito más alta, más alta, más alta y esa es la más alta. Yo que soy, no diría que soy editor, edito cosas y no diría que soy colorista. Corrijo el color de algunas cosas. De todos modos, sí me ayuda muchísimo tener un teclado que esté retroiluminado porque puedo tener apagadas todas las luces, nada más tener un par de lucitas calibradas en mi estudio y cuando estoy trabajando en la corrección de color, pues que sea retroiluminado está extraordinario. Vamos a balconearte. Aquí dicen que se parece al teclado de tu corto. ¿Eso es cierto o no? ¿Se parece al teclado de mi corto? Uy, no, el teclado de mi corto es uno de estos deshuesado. El teclado de mi corto, ustedes no lo saben, pero si le quitan a esto las teclitas, abajo tiene una membrana y si le quitan y se le arranca en la parte de abajo, queda transparente. Entonces nosotros agarramos un teclado de estos que estaba roto, le quitamos todas las teclitas, le arrancamos la parte de abajo y le pusimos abajo un tubo de neón. Entonces cuando teclea ahí, en realidad es uno de estos deshuesado. ¡Oh, qué cool! Pero en este teclado, bueno, la primera cosa es la sensación táctil es muy buena, pero eso no es lo que a mí más me importaba. A mí me importaban dos características. Uno, que fuera retroiluminado porque, bueno, además tiene una ventaja, que yo sí diría es una ventaja derivada del submercado de usuarios de Mac. Porque el usuario de Mac, ni siquiera sé si yo soy, o sea, yo definitivamente sí uso Macs, pero no sé si soy... Pero no eres el Apple fanboy tradicional. No, no soy Apple fanboy. De hecho, yo uso Mac por estar en compatibilidad con la mayoría de las producciones con las que trabajo. Sí, tanto Premiere, Photoshop, Pro Tools. Funciona muy bien en ambas plataformas, pero tal vez te acostumbraste más a dominar esta herramienta. Pero es algo que yo también valoro mucho en ti. No estás peleado con Windows, no tienes esa tecnofobia hacia un sistema operativo. Cosa que tal vez a otros maestros sí nos pasa un poco que no somos tan diestros usando Windows. Yo me incluyo en eso. Pues me acuerdo una pequeña anécdota que sucedió alguna vez hace muchos años en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Estaba Febri Capilla dándome el 201. Y yo le dije, oiga maestro, es que tengo un problema con esto y esto y esto y esto y esto. Me dijo, no, ese error que dices no existe. ¿Cómo no va a existir? No, no, ese error que tú dices no existe. Y yo le dije, este es el hombre que es la cabeza de DigiDesign. Un hombre mejor informado de Avid. Que mejor lo sabe de Avid en Latinoamérica. ¿Cómo que no funciona? Le dije, a ver, te mando un screenshot. Y me dice, ah, estás en Windows. Y yo le dije, sí. Me dijo, no conozco a nadie que esté en Windows. Si lo resuelves, me dices. Ok. Y ahí fue el momento en el que dije, a lo mejor debería de cambiar de, a lo mejor debería de cambiar de sistema operativo. No, y también está muy estigmatizado. O sea, Windows es un sistema operativo desde mi punto de vista muy robusto. Nada más que hay que saberlo configurar. Y también es muy fácil que se metan cosas en ambas plataformas. No solo es genérico de Windows. Pero también es un cohete echar a andar un sistema operativo en hardware diferente. Sí, no, eso es un drama. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene la plataforma de Windows. Pero, por ejemplo, un Venue se trabaja en Windows. Y hay muchas cosas que me gustaría poder migrar a Windows en algunos flujos de trabajo. Pero luego también le pasa mucho a mi esposa en su despacho contable que necesitas un técnico que esté ahí casi todo el tiempo para reparar cosas o para limpiar cosas, instalar el antivirus y demás. Y creo que los usuarios de Mac tenemos un poquito más ese perfil de evitar ese tipo de cosas porque nos consideramos muy tecno aptos para este tipo de cosas. Y a veces nos metemos en más problemas porque le metemos mano a la compu. El usuario de Windows a veces sin quererlo le mete mano y se vuelven catástrofes, pero no tan voluntarias. Pues, justo yo he vivido catástrofes en todos los sistemas, pero graves. O sea, por ejemplo, en el DaVinci, en Mac, he borrado un disco duro sin querer. En Windows he tenido virus que me borran todo el sistema. En Linux le he metido mano a cosas que lo hice mal y troneo un disco. Pero, pues, depende mucho del tipo de usuario que seas. Dicen que no hay ningún usuario más peligroso que un usuario con iniciativa y tú y yo cumplimos perfectamente ese perfil. Sí, tienen toda la razón. Bueno, volviendo un poquito al mundo de ser o no ser Apple fanboy. Yo uso Apple, no me considero fanboy. De hecho, hace ratito mi papá me quería que le ayudara a comprar un iPhone. Y entonces me resistí, me resistí, me resistí hasta que me di cuenta que, pues, bueno, a él sí le encanta esa integración de los iPhones con los sistemas. Él tiene una iMac y una laptop y para él es muy sencillo hacer eso. Él ya tiene todo el ecosistema, ¿no? De alguna forma. Sí, y yo, por ejemplo, yo sí sufro mucho de no tener un hardware que sea competitivo. Por ejemplo, este iPhone de Alfredo que nos está viendo en este momento, si está todavía, Alfredo, este es tu iPhone. Ese iPhone de Alfredo yo hace poquito lo saqué y nada más lo usaba de cámara porque en realidad, pues, un iPhone no creo que sea un hardware funcional. O sea, por el mismo costo te compras algo que tiene una velocidad de procesador mucho mayor. Sí, o la posibilidad de cambiarle, meterle tarjeta o cambiarle módulos, etcétera, ¿no? Un poquito más modular. Es lo que también pasa con, lo que también pasa con las, con las, con las, las PCs, ¿no? O sea, una PC y no sé si se han fijado que ahora que salió la nueva Mac Pro, la nueva Mac Pro, la nueva Mac Pro, pues vas a que metes una PC. Es una PC que te la venden al triple de costo de lo que cuesta una PC. Pero también, digo, tratando de ponerme un poquito para defender el lado de Mac, he visto muchos ingenieros en sistemas que ponen un servidor, una Mac Mini, por ejemplo. Y lo único que le cambian de nombre es Windows Server y funciona perfectamente bien. En el mundo de servidores, dependiendo cómo lo configures, pero el costo ya no es un tema tan delicado. Y sí se pueden hacer cosas en un costo aceptable, ¿no? La cuestión es, creo, creo que lo hemos platicado también, el tema del valor. O sea, alguien que compra una Mac Pro, pues los, obviamente los Apple haters van a decir, pues qué baboso, ¿por qué compras una de esas máquinas? Pero dudo que en Abbey Road cuestionan el precio de una Mac Pro y seguramente van a comprar, si no una, varias Mac Pros para, pues, instalar un montón de cosas, ¿no? Pero, pues, mira. Dice, dice Saúl que, que por el costo de uno te compras un coche a una moto. Pues mira, este. Y sí, tienen toda la razón, ¿no? No quiero, no quiero, no quiero contradecirte, Tomás. Pero un poco sí. Pero te invito a que veas mi pantalla, a que veas cuántos están los costos. Sí, obviamente, eso es, con eso te compras un coche, ¿no? No, pero lo que además se me hace loco es que empieza, empieza en 147 mil. El otro día yo, nada más por, pues, nada más por hacer un ejercicio ahí de, de ociosidad, me puse a hacer esto que están viendo en este momento. Sí, ¿cuánto cuesta la Mac completa? Vamos, sí, vamos a comprar una Mac Pro, pero pues que valga la pena. Si ya voy a azotar una lana, voy a azotar. Dije, ¿qué? Mejor me compro un departamento. Exactamente. Un millón cuatrocientos mil pesos. ¿Qué pasa? Pero igual, creo que Apple le dio el clavo a sacar productos que la gente quiere, desea y quiere pensar o quiere sentir que son los únicos que pueden adquirir ese tipo de productos. Yo sí estoy muy enganchado en el ecosistema, más que en un producto en particular de Apple en el ecosistema. Ya le invertí tanto tiempo y dinero a las apps, que ya también es una decisión fuerte cambiar a Android o cambiar a Windows, porque ya está esa inversión hecha, ¿no? Entonces, yo sí, bueno, hubo un momento en que también Apple la cajeteó múltiples veces. Un ejemplo, pues, bastante notable fue el Final 10 y tantas otras cosas. Creo que el ecosistema... Para los que nos ven en casa, el Final 10 fue un desastre porque Apple, en lugar de llevar un poco más lejos su Final Cut 7, que era extraordinario, dijeron, no, mejor vamos a pimpear el iMovie y todo mal. Y por otro lado, yo sí vi versiones del Final anteriores y tenía cosas muy profesionales, pero si tú llegas con alguien que ya sabe usar un programa y le cambias todo, eso genera mucha incertidumbre y la gente ve eso y dice, no, no me gusta, no le entiendo, prefiero seguir con otras cosas. Y ahí, por ejemplo, Adobe tomó una decisión magistral de decir, ah, ¿te acuerdas que antes de usar el Final 7 tú usabas el Premiere y luego nos abandonaste? No tendremos rencores, no te preocupes. Es más, mira, como ya te aprendiste todos los Shortcuts del Final 7, los vamos a incluir aquí en el Premiere para que tú los puedas usar. Y creo que esa fue una movida excelente. ¿Por qué? Porque Adobe volvió a llevar a mucha de su gente al ecosistema de Adobe, que también tiene sus cuestiones y tiene sus detallitos, pero es un ecosistema muy coherente dentro de ese mismo ecosistema. Si ya le sabes al Photoshop, ya le sabes a otros programas, es muy intuitivo aprender otras cosas. De la misma forma que si tu papá o alguien ya le sabe a un iPad o a un iPhone o a un iPod, es muy fácil migrar a un equipo más grande, ¿no? Y están las eternas quejas de que si las Compu, las MacBook, ya cada vez se parecen más al iOS, y sin embargo tú y yo las seguimos usando, ¿no? O sea, algo tienen... Cabe señalar que además es de 2011, ¿eh? Sí, yo también tengo máquinas de 2012 e incluso máquinas anteriores que funcionan. O sea, todavía funcionan muy bien. Y eso es algo que en Windows no he visto máquinas que puedas echar a andar una máquina de 2011, 2012 y que funcione bien con las últimas versiones del software. Eso está bien difícil. Bueno, en ese sentido, creo que el que le gana a todos, es decir, me quito la diadema, es el Linux. Linux y Linux, ¿no? Tú agarras el Linux y se lo pones a cualquier sistema y le vas a sacar el máximo desempeño posible. En todas las computadoras nuevas y viejas que he corrido Linux va volando. Está increíble. Está muy bien optimizado, está muy bien pensado. Extraordinario. También ayuda mucho. Toda la gente que anda por ahí que... Si solo va a hacer de vez en cuando ver un mail, ver YouTube, perder tiempo en las redes sociales y escribir un documento con una hoja de cálculo, amigos, usen Linux. Es gratuito. Es open source. Y va a hacer que sus computadoras viejas se sientan como si fueran siete años más o menos. Exacto. Y también, digo, muchas de las cosas que suceden cuando trabajas con una plataforma, con una... Pues sí, con un ecosistema es eso. Ya te acostumbraste tanto y no nos gusta el cambio. Por ejemplo, ahorita vamos en la versión doscientos y pico de Facebook de las aplicaciones en dispositivos móviles. Y obviamente el diseño ha cambiado a que cada 15 días se hace un sprint, se hace una nueva versión. Pero te meten un pequeño cambio y luego otro pequeño cambio. Y cuando bajas esta aplicación te dicen qué es lo que cambió, te explican muy bien qué es lo que cambió. Y creo que en el caso de Apple con Final 10 hicieron un... Pues una reinvención total del sistema y la gente pues no le gustó. Y es totalmente natural. Creo que se brincaron la barda con eso y no se dieron cuenta de un problema fundamental de que a la gente no le gusta tanto el cambio. También se tardaron un buen rato en dejarlo operativo al 100. Hasta la fecha yo me encuentro con gente que tiene problemas para exportar AFs, para exportar OMFs. Como que la gente de Apple no se dio cuenta que el Final Cut 7 tenía una integración muy buena y muy profunda con toda la postproducción de los rangos altos. Entonces le tuvieron miedo a eso. Pero lo mismo pasó con Adobe. Lo irónico es que Randy Uvilos trabajaba en Adobe, hizo el Final Cut, hizo el Premiere, luego se pasó a Apple, hizo el Final Cut, también hizo el iMovie y luego renunció. Pero es el mismo tipo que estuvo detrás del equipo de diseño de estos tres programas. Pero al margen de esto, por ejemplo, considero que ahorita Catalina y otros sistemas operativos, no sé qué opinas tú, pero en un sistema, en un flujo de trabajo de producción, no te puedes arriesgar a subirte al último sistema operativo y eso es un problema. Cuando algo funciona, déjalo. Y ahí le doy toda la razón a Felipe. ¡No le muevas! Ya sí funciona. Pero, o sea, por lo menos no es tu sistema base. Digamos, tendrías que tener otro sistema en paralelo para experimentar cosas. Cuando trabajaba en una casa de postproducción, lo que aprendí es que tú no te puedes casar con ningún software nunca. O sea, nunca puedes decir, ¡Ah! Yo siempre voy a usar esto. Uno, porque en algún momento se va a hacer obsoleto. Ni software ni hardware. Dos, tu herramienta primordial de trabajo, después de tu inteligencia, es tu computadora. Y mientras más computadoras, más cosas puedes hacer. Y yo al principio no lo creía. Al principio pensaba que para tener una casa de postproducción necesitabas, pues, un, no sé, una sala de corrección de color muy grande, o un SAN muy grande. Pero no, al final, lo que, con lo que de verdad, con lo que de verdad te ganas el pan es con tener varias computadoras. Porque en una estás conformando, en una estás rendereando, en una estás haciendo un DSP, en otra estás bajando cosas, en otra estás, o sea, necesitas muchas computadoras. Y no te haces bolas luego con tantas computadoras andando al mismo tiempo. A mí sí me pasa que me llega un buffer overload del cerebro. Yo llegaba... Lo que pasa es que no trabajas en todos al mismo tiempo. Cada uno está haciendo un proceso largo. Entonces, por ejemplo, llegas... Curiosamente, llegaba, muchas veces llegaba, y si no estaban todas prendidas, las prendía. Y lo que decía es... Me decía la coordinadora de producción, hay que sacar esto, y tenemos que hacer esto, y necesitas unas plecas, y necesitas una referencia de tal cosa. Hay que cortar esto para el DSP, y esto va al Baselight. Y yo, ok. Entonces, veía todo lo que tenía que hacer. Ponía una cosa en una compu, en cinco minutos, ponía otra cosa en otra compu, en cinco minutos, ponía otra otra... Y así, y de repente ya había pasado por siete computadoras, y de repente todos estaban trabajando y decía, ¿y ahora qué hago? Sí, luego te... Las vigilaba. Tú lo has oído también. Llega Felipe y me dice, Rodrigo estuvo aquí, ¿verdad? En sala de audio, o en el CCC, o en otros lados. ¿Por qué te dicen eso? Porque, obviamente, se notó la presencia de Rodrigo, y también la mía, de que le movimos cosas, le cambiamos, le prendimos, le hicimos. Tú tienes una forma muy interesante de ponerle iconitos a las compu. Pero sí, es totalmente... Es rastreable. O sea, incluso en Televisa hubo un caso legendario de que empezó a fallar una compu por aquí, luego empezó a fallar otra compu por allá. ¿Has de cuenta que fue el Rodrigo de Televisa? Oye, ¿vino Rodrigo? Sí. Ah, entonces ya sabemos quién fue el que le hizo eso. Me burlo de ti porque soy exactamente igual. O sea, yo no puedo ver una computadora apagada sin hacer nada, entonces me encanta instalar cosas, y entonces tengo, no sé, tal vez una compu súper viejita, así, que ya no... Es una MacBook Air de 2010, de 2 gigas, que ya casi no trabaja, pero ahí intento hacer cosas, a ver qué funciona y qué no. Y es sorprendente, hasta no las puedes llevar. Pues mira, es que, no sé, a lo mejor es una manera de hacer, no solo la parte del software y de la interacción de las computadoras me molesta, o sea, yo sí veo a alguien que tiene una computadora, el típico que, estás viendo la parte de acá arriba de su computadora y tiene aquí mil cosas y no usa nada, y de repente le dices, amigo, ¿para qué tienes tanta basura? Y se lo empiezas a quitar. Eso me pasa con mi papá o con un tío que tengo, mi tío Rafa, ojalá esté muy bien mi tío Rafa. De repente le digo, Rafa, ¿para qué tienes? Y tú dices, no, 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 eso lo uso. Yo, ¿cuándo lo usas? El otro día lo usé. Yo, no, no usas nada de eso, quítalo, quítalo, quita eso. Y mi hermano, por ejemplo, se enoja mucho, se enoja mucho de que yo agarro su computadora y me dice, pero no le cambies nada, ¿por qué le cambias cosas si no es tu computadora? Y yo pienso, pero te estoy haciendo un favor, estoy limpiando la basura, va a ser más eficiente. No, no le estoy haciendo ningún favor. Pero hay otra cosa, por ejemplo, las computadoras, o sea, físicamente, también me desesperan. Un amigo, un amigo mío, eh, Patricia Saiz, saludos a Patricia Saiz, no sé dónde esté, pero, su cochino teclado, y digo cochino porque no hay otra palabra, o sea, yo creo que el coronavirus se gestó dentro de su teclado. La única vez que me atreví a limpiarlo, de verdad, la única vez que me atreví a limpiarlo, creo que hasta saqué media azucarita, media azucarita, sí, o cuela de azucarita completa. Saqué pelos, saqué, no sé por qué había... a mí también me da mucho coraje que la gente no cuide las cosas, no las limpio, o sea, no te lavas las manos antes de usar un teclado, quedan todos hechos porquería y media. Bueno, y para que vean que no es mentira, fíjense lo que tengo aquí, digo, obviamente no se ve porque no es parte de nuestro set, pero miren lo que hay aquí. Este es un limpiador que tiene Lysol y tiene agua. Alcohol isopropílico. Exacto, este es etanol y un rollo de toalla para limpiar bien y además por ahí otras shop towels porque de verdad, o sea, es un asco, es un asco si tú no estás limpiando y cuidando tu equipo constantemente. Y si se deteriora, digo, a mí me da mucho coraje cuando la gente no cuida sus cosas, ¿no? que tiran la laptop o se les caen cosas, o el teléfono, creo que se me ha caído mi iPhone una vez en 20 años desde que tengo iPhones y hay gente que todos los días se le cae, no entiendo cómo puede pasar eso, es un artículo que lo tienes que cuidar y al margen de que si aguantan o no, lo mismo pienso de los teclados y de otras cosas. Cuando hicimos el review de la L8 de Zoom, pues justamente uno de mis, digamos, factores con los que me convencieron fue que es un equipo portátil, tal vez no resiste tanto, pero yo sí cuido mis cosas. Entonces, bueno, mucha gente no hace eso. Y si da coraje, por favor, cuiden sus cosas. Alex ya se conectó. ¿Perdón? Ya se conectó Alex. Ya se conectó el famosísimo Alex. Y entonces también saludos a Moctezuma, a Saúl, Alfredo. Por cierto, regresando a los teclados. Esta maravilla que está aquí, les comenté algunas de las cosas, les comenté que es mecánico, les comenté que tiene diferentes tipos de luminescencia, ahí está apagado, también tiene esta cosa divertida que cada vez que tocas una tecla se enciende y tiene la luminescencia normal, que es la que yo uso para editar. Pero, pero, también tiene otra cosilla. Dentro del mundo de lo que es los teclados mecánicos, hay ciertos tipos de preferencias, porque la gente que son gamers están muy clavados con estos teclados porque tienen como una respuesta táctil muy rápida, como muy agradable a las manos que te ayuda. Pues, algunos dicen que mejora su desempeño, yo ciertamente siento que mejoro mi desempeño tapeando o haciendo algunas otras cosas, pero este teclado tiene switches de gamer. De los switches MX, Cherry, tiene los switches Brown MX Cherry. O sea, son switches extraordinarios, son switches en este caso no tienen click, sin click audible y con respuesta moderada. eso quiere decir que es un switch balanceado. ¿Qué es interesante tener este switch? Déjenme intentar mostrárselos. Lo primero que es interesante de estos switches es que si por alguna razón se te llega a fastidiar alguna tecla, si te llega a fastidiar alguna tecla tú puedes comprar el reemplazo. ¿Ok? Fíjense aquí, estoy en la página de los switches, MX Cherry es la marca de los switches, son muy buenos y básicamente tú puedes cambiarle los switches, cambiar las teclas, hay teclas custom y están diseñados para que tengan una capacidad de presión y de usos muy, 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 muy alta a diferencia de otros switches que son mucho más económicos que en realidad con pocos usos se acaban. Entonces para mí era importante tener un teclado que fuera retroiluminado, que tuviera switches mecanicos y que además tuviera unos switches y que además pues yo de alguna manera garantizara que se pudiera reparar. El hecho de que tenga Cherry me permite a mí si se fastidia o no cambiárselo. Sí, eso habla de una seriedad del fabricante y que no van a desaparecer en dos días, no es un startup, no es un proyecto de Kickstarter que se ve muy bonito y nunca se probó. Curiosamente esta marca que se llama ASIO tiene muchos tipos de teclados, todos están alrededor de los cien dólares. Es la misma de, no, ¿verdad? ¿De cuál? Es que no sé, estoy confundiendo tal vez ASIO, el software de ASIO que es el Audio System Input Auto. Ah, no, ese es con S, este es con Z. Con Z, ok, A, Z y O, ok, ya. Sí, este, de hecho, se los muestro aquí rápidamente, es este, ASIO, este teclado está alrededor de cien dólares. Yo, para ser sincero, lo compré en, lo compré en Mercado Libre a alguien que no lo quería, como que no se encantó, pero bueno, yo, yo pague por el seiscientos pesos y estoy muy feliz. Es de aluminio, esa es una gran ventaja, entonces es un teclado bastante duradero, esto no es plástico, amigos, esto es aluminio, y este reposamanos es removible y ustedes lo pueden quitar. ¿Ese es de plástico? ¿Es como de espuma? Este reposabrazos es de un plástico, pero es un plástico rígido de alta, es igualito, Tomás, al plástico de las teclas. Ok. Es un plástico texturizado muy, muy bueno, rígido. Esto tiene que ver un poco más con el look, a mí no me interesa tanto como su desempeño, pero le dan look ciertamente bonito y mucha gente que le dice, ah, que está muy padre tu teclado. Tiene otra par de cositas chistosas, por ejemplo, aquí tiene un switch con el cual yo puedo mutear mi pantalla y tiene este, este es un, ¿cómo se llama? Una ruedita, ajá, ajá, y lo que haces es controlar el volumen, entonces tú puedes bajar el volumen o subir el volumen aquí de una manera muy cómoda y mutear tu computador. Wow. Entonces, se los quería mostrar. Hace rato que mostrabas todos estos productos de limpieza, ¿cuál es tu recomendación de cómo limpiar un teclado? ¿Los limpias seguido? ¿Tienes algún procedimiento especial? Sí. Porque también en este tipo de teclados tienen un procedimiento especial. No sé si nos puedes explicar un poquito. Digo, no como para que lo limpies ahorita, pero sí que nos expliques un poco cuál sería una forma correcta de limpiar un teclado. A ver, se los voy a enseñar nada más porque porque estoy en contra de que gente como Patricio Sáenz tenga un cochinero de tu teclado. Entonces, permíteme un instante en lo que voy por mi kit de limpieza de teclado mientras los dejo con esto. Y voy a ver si puedo poner aquí, denme un segundito. Voy a pasar a la cámara de este lado y vean, por ejemplo, yo tengo aquí un tecladito con las diferentes personalizaciones de Pro Tools. También tengo por aquí un Power Mate de Griffin que luego quiero hablar de ello. Este es un sistema con el que puedes subir y bajar volumen y demás. Y también, si se puede, vean aquí unos Hanayamas que a ver si nos da tiempo hoy de hablar. Estos son unos jueguitos que me encantan. Estos jueguitos de Hanayamas son jueguitos metálicos como acertijos, puzzles y demás. Entonces, estos los uso como herramientas de tortura en mis clases. Rodrigo los ha usado también y nos gusta mucho usar este tipo de cosas para de alguna manera enganchar la mente y también ocuparnos mientras estamos haciendo otras cosas. Vamos a ver, voy a echar un vistazo también aquí a Asio y a ver qué opinan por ahí en el chat. Ya está Alejandro, ya está Montezuma, todos los de siempre, Sam. Muy bien. Entonces, se me fue ahorita la idea de lo que les iba a decir. Ah, los teclados, estos teclados como el que les mostré hace rato, de hecho, ahorita que regrese Rodrigo, les quiero platicar un hack de estos. Si llegan a conseguir alguno de estos teclados que ya no sirva, hay cierta posibilidad de rescatarlos, no siempre, pero estos teclados Apple desafortunadamente los hizo de tal forma que no los puedes desarmar, los tienes que destruir para desarmarlos y he llegado a rescatar al menos tres de estos teclados que le faltaban tal vez dos o tres teclitas que no funcionaran bien y aunque ustedes no lo crean se tienen que meter en agua súper caliente, agua hirviendo y con un cepillo les vas lavando en todos los lados, pero esto obviamente no lo hagan en un teclado que sí funciona, esto era como último recurso y prácticamente si tú haces eso con agua muy, muy, muy caliente se empieza a disolver todo lo que hay de suciedad dentro de los de las membranitas y con eso puedes echar a andar uno de estos teclados, ya van tres teclados que logré echar a andar así, funcionan un tiempo y luego puede ser que ya no jalen después de un rato pero por lo menos los puedes revivir un poquito, entonces estaba platicando Rodrigo de, no sé si ya te pusiste los audífonos, pero de algunos tecladitos que estuve reciclando y pues por lo menos funcionan, ¿ahí ya me escuchas Rodrigo? Sí, bueno. Es que estaba mostrando los tecladitos como el que tienes tú ahí a la derecha el de aluminio que van tres teclados que logré echar a andar hirviendo, bueno metiéndolos en agua hirviendo, eso no lo debes de hacer en otros modelos de teclado, pero sí llegó a rescatar algunos teclados, se traen como dos semanas en secarse, pero sí es un problema. Dos semanas en secarse, wow. Pero es así ya, esos eran teclados que se iban a la basura porque ya no servían y echándolos en agua caliente con un cepillito, con un poquito del WD-40 también y con un jabón muy suavecito, logré echarlos a andar y pues no son para uso rudo, pero por lo menos les das una segunda vida. Pues bueno, ya que lo preguntaron ¿cómo limpio un teclado? es una respuesta compleja porque hay de mugre a mugre, o sea, si es un teclado de Patricio Saez, muy probablemente tienes que utilizar algún material como un hidrocarburo avanzado como esto. Sí, pero también ahorita justo en la contingencia es un tema súper delicado, a veces no nos damos cuenta que teléfonos celulares, teclados, mauses, si los usan dos o tres personas hay que tener mucho cuidado y hay que limpiarlos, hay que desinfectarlos a veces. Lo primero que yo recomiendo para un teclado y para cualquier aparato electrónico en general es tengan uno de estos. ¿Saben qué es este? ¿Saben qué es este cubetito? Es como el sacamocos de los bebés. Exacto, es un bloguer. Es literal como un sacamocos, este es, este como es marca Giotto, es para cine, ahí se alcanza el Giotto. Lo único que hace es como pueden oír en ese ruidajo, yo le aprieto y sale aire, pero si se fijan la puntita está diseñada para que tenga como que la puedes apuntar, entonces déjenme pasarme para acá. Yo lo que hago es primero una buena sopleteada. La zona sopleteada con esto y la verdad es que si lo diriges bien es casi igual de fuerte durante un instante que el aire comprimido delata. Que además el aire comprimido por lo que cuesta y demás que luego cambia la temperatura y puede dañar el equipo. Cuesta un dineral. Entonces eso eso es importante. Tengan uno de estos y siempre limpien todo su equipo con esto. Limpien sus cámaras, limpien sus faders, sus mezcladores. Denle una pasada con esto y esto va a remover la mayor cantidad de basura. ¿Usas también una brocha para limpiar cosas así de polvito fino o más? Yo trato de depende, 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 depende. No siempre porque la verdad es que me molesta que se rayen las cosas. Exacto. Pero hay brochas muy finas, yo prefiero hacerlo con esto y después pasar a un medio húmedo siempre porque el medio húmedo pase lo que pase no raya. Entonces, digo, hay de medios húmedos a medios húmedos no tengo aquí el rey de los limpiadores que es el páncro que es un esplendable para cine pero les voy a mostrar más o menos qué cosas pueden utilizar. Primero denle con aire comprimido a lo que sea. ¿Ok? Después pasen a un medio húmedo. El medio húmedo puede ser de varios tipos. Aquí tengo algunas combinaciones sencillas. Recuerden que como están trabajando con un aparato eléctrico electrónico no pueden generar un cortocircuito uno y número dos de acuerdo al tipo de limpiador que utilizan pueden estar degradando los componentes de su aparato. Entonces, por ejemplo, si van a utilizar algo como alcohol isopropílico por ejemplo este es un etílico desnaturalizado que es el que se utiliza en las aplicaciones de farmacia no es el mejor porque este sí se puede puede comerse un poco los componentes o puede es muy agresivo un poquito ¿no? Sí El alcohol isopropílico se usa mucho en electrónicos de hecho El isopropílico es muy bueno porque se evapora rapidísimo y no los daña Ahora, ¿en qué momento sí pueden utilizar este? Cuando lo que tienen contra lo que están lidiando es contra una capa grasa de un componente que no se degrada por ejemplo las manitas grasositas de los alumnos de cine que están en los teclados ahí sí le pueden pueden mojar un poquito un algodón con este metílico desnaturalizado y se llevan toda la grasita asquerosita ¿no? Pero no para componentes internos También otra cosa que funciona este ustedes dirían pero es limpiador de pizarrón Bueno Sí Esto es muy bueno Esto es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí dice no sé si alcanza a leer pero esto es etanol etanol ¿ok? Esto también es muy bueno no es caro es peligroso no lo ingieren no lo mezclen mucho menos con coca y una vez que ustedes bueno y esta es otra opción este es yo lo hice esto es una dilución una tercera parte de agua una tercera parte de laizol y una tercera parte de limpiador base cloro esto es muy bueno porque pueden limpiar otro tipo de manchas y pueden limpiar algunas cositas que derivan de a diferencia del alcohol que lidia contra cosas grasas esto limpia contra por ejemplo el típico cochino que tira refresco o que hace alguna cosita como esa que al etanol le cuesta porque se vuelve una sopa con esto lo pueden quitar perfecto ¿no? Entonces y nunca poner eso rociar eso directamente encima del producto por eso tengo aquí mis dos choices de medios para limpiar uno es la típica el típico rollo de papel que es como papel sanitario pero en un rollo grande como en la cocina el mismo que está no este es el mismo que está en los en los limpiadores para manos de los baños entonces si es un poquito más rudo bueno más este es un poquito más áspero pero es más delgado lo que es interesante y por otro lado ese papel no raya cuando está en un medio húmedo y nada más le das unas pasadas no porque es tan es tan delgada su es tan delgada su su fibra que luego luego se hace muy suave preguntan aquí que se limpia con ciencias este también es extraordinario y este sí cómprenlo va a mejorar su vida estas se llaman shop towels son muy buenas las shop towels son son unas toallitas que no sé si lo alcanzan pero es casi como una tela es como una tela desechable porque esto ustedes lo pueden inclusive empapar exprimir y seguirlo usando y si van y no raya y si necesitan limpiar algo y tallarle fuerte en algunos momentos el papel no es opción porque le das dos tallones y ya se te rompió entonces ahí es donde si vas a limpiar el teclado de patricio ¿sabes? necesitan esto y necesitan Lysol y necesitan también en el peor de los casos ojo esto ya es para momentos muy difíciles de su vida algún limpiador dieléctrico esto ¿por qué es dieléctrico? porque elimina como dice ahí elimina la suciedad y no genera cortocincuintos esto es para electrónicos y no es barato es un limpiador para electrónicos no es barato pero fíjense aquí dice no daña el plástico si ustedes le echan tres en uno normal o WD40 el WD40 a mí Carlos Muñoz un saludo Carlos Muñoz me instruyó prohibió el uso de WD40 nunca usar WD40 él me enseñó mira te voy a enseñar bueno él para todo siempre te dice mira hijo te voy a enseñar hijo una consola que siempre limpian con WD40 hijo y ves los faders ya no les queda cobre ya se lo comió y él usa un silicón dieléctrico que es súper bueno bueno si van a limpiar por dentro y necesitan limpiar componentes y necesitan limpiar los contactos denle con este este donde lo conseguiste o lo pides online este lo venden en cualquier súper ahora por último hay un hay una especie de hack la toallita de Lysol que son fabulosas porque la toalla de Lysol la toalla de Lysol junta lo mejor de todos los mundos en un solo paquete tiene una toallita que es digamos igual de resistente que la ShopTowel tiene un medio húmedo que tiene limpiador y además desinfecta ahora la toallita de Lysol tiene un problema cuando la sacas del bote está muy húmeda o sea si tú agarras la toallita de Lysol como viene y le empiezas a dar un teclado se empieza a escurrir puedes escurrirlo entonces no lo que haces es yo tengo dos estrategias uno o de plano agarro una ShopTowel y mi ShopTowel agarro mi toallita de Lysol la pongo en medio la doblo y es como si fuera el alma húmeda de mi toallita de mi toallita de de mi ShopTowel o dos generalmente tengo algunas cosas bien cochinas que hay que limpiar por aquí primero les doy una pasada a otras cosas y cuando ya está un poco menos húmeda ya le doy el teclado bien ajá ok por aquí dicen que qué opina Omar Delgado al respecto del tema me imagino que un tema escatológico no sé no conozco Omar Delgado qué opina Omar Delgado del tema no tengo la menor idea pero bueno ¿a poco está Omar Delgado un saludo Omar Delgado no no sé pero dice Saúl Moreno entonces bueno esto es lo que les quería platicar de teclados cómo tenerlos cómo mantenerlos y en general este es un gran teclado se los recomiendo si tienen oportunidad si son editores les va a gustar fíjate que ya me hiciste cambiar de opinión tanto que decían no me interesa ya me gustó este tecladito no pero es que también te puedes acomodar con diferentes cosas o sea estos estos otros tecladitos Mac tienen ciertamente son cómodos para algunas cosas ¿no? por ejemplo para estarlos cargando en una locación sí que yo llevaba eso en una mochila entonces me llevaba mi mouse mi teclado y se me sentía mucho más cómodo con eso no exacto no te metes a rollos de pues usar teclados de otras personas creo también hay que configurarlos y demás bueno y una cosita final sobre este teclado que les puede gustar mucho es el cable no es un cable normal es un cable de uso rudo cubierto de tela con shielding es un cable bastante gordo y es un cable que tiene un breathing blanco y además es un cable bastante largo o sea como cuánto más o menos porque luego son cables bien cortitos de medio metro como esto miren aquí está aquí está el teclado y el cable viene por ahí atrás y llega hasta el hub que está allá hasta acá esto que es como un metro y medio yo creo wow y tiene ahí su imáncito para evitar ruido y toda la cosa sí está muy bien su toroide muy bien bueno este es el el ASIO MK MAC USB hay una versión que también venden que es la versión bluetooth la versión bluetooth es igual en todos los sentidos salvo en una cosa como es inalámbrico no es backlit o sea no prenden las teclas yo para mí si era importante porque lo quiero usar en la oscuridad porque quiero editar con él quiero corregir color con él entonces no era una opción pero para mucha gente que no sé si tenga otro tipo de usos seguramente se acomodarán mejor con un teclado inalámbrico también lo ven en bluetooth backlit super pues no sé qué opinan allá afuera pero sí a mí se me latió este tecladito y son de esas cosas que a veces o sea esta plática salió un poquito espontánea pero yo soy muy cuidadoso a la hora de limpiar cosas y de repente la regamos o sea porque alguien te informa o te mal informa en redes sociales o porque leíste que le metas WD-40 y otras cosas el WD-40 funciona para casos extremos pero pues como lo dices es un water displacement y lo que hace es quitar la parte del agua ¿no? sí entonces pues no siempre no siempre funciona así ya estoy viendo el chat este pasando a otro tema cambiaste de micro te pusiste una diadema me decías que es una DPA es una diadema DPA que me prestó un amigo ¿la tienes pegada a la playera con un parchecito o es nada más el cable? no, no es el tiene un tiene un ¿como ventro o qué es? no esto es un ¿cómo se llama? es como un como una pinzita ajá y el cable pasa por la entonces te lo te lo brochas aquí ya ok y ya no se te mueve tanto sí que parece casi como si fuera parte de los audífonos sí sí se integra bien suena bien lo estoy probando porque cuando estoy dando clase justo me estoy moviendo por un lado me estoy moviendo para el otro eso te da mucha movilidad ¿no? sí seguí hablando de los productos de limpieza y me seguían oyendo entonces me da cierta cierta movilidad no sé si me encanta el sonido si ustedes que me han oído ya un par de veces si les gusta más como suena el este que es una genialidad si les gusta más como suena el 441 díganme y voto la diadema y sigo usando el 441 a mí me gusta aunque sea verlo ¿no? es muy bonito digo siempre un micrófono más grande da un poquito más de cuerpo pero este esos micrófonos de diadema están diseñados precisamente para tener movilidad y resisten una presión sonora también muy alta y mucho más cuando es DPA que es una marca finísima que digo no son nada baratos esos micros pero son bastante resistentes sí funciona bien tengo a veces un poquito de problemas con las en las explosivas y como decía hace rato con algunos popeos pero en general me da una gran movilidad estoy pensando tal vez en conseguir un adaptadorcito para conectarlo a un micrófono inalámbrico no sé puede ser lo que sí me hace pensar es que si me quedara yo con algo de todo lo que ha pasado del mundo COVID y del mundo cuarentena y del mundo transmitir clases online porque efectivamente estamos dando clases online sería que como estoy trabajando con micrófono no tengo que estar gritando o sea yo no sé tú Tomás si 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 lo has vivido pero por lo menos a diferencia con todas las desventajas que tiene dar la clase online que es más pesado que hay que trabajarla más que hay que tener otro tipo de materiales etcétera grabar o hablar como pero quedas menos controlado sí mis mujeres siempre se quejan de que oye pues que te pasó después de dos clases el sábado ayer me pasó cuatro horas de clase y llegué con la garganta si no destrozada por lo menos muy reseca justamente por eso porque no medimos tanto la voz y digo las últimas transmisiones me vieron con esta diademita de acá que es una Sennheiser SC60 me gusta mucho la cápsula es muy cómoda pero también pues digo todo esto tiene sus implicaciones no es lo mismo usar unos audífonos un par de minutos que usar los dos horas seguidas o cuatro horas seguidas sí tal cual en caso tuyo y mío a veces son seis o ocho horas diarias y pues bueno hay un poquito de todo o a veces este micro que estoy usando que no es un micro sorprendentemente caro de hecho es un micro bastante barato suena muy bien y hace su chamba y es una interfaz USB que al mismo tiempo es un micrófono que puedes conectar simultáneo como interfaz y como micro por XLR tiene su salida de audífonos entonces es una cosa extremadamente versátil pero ustedes ahorita me escuchan si me hago para un lado ya se escucha menos o para el otro no es lo mismo bueno el video está totalmente lagueado pero eso es otro tema sí digo que no que no bueno en mi caso yo ahorita si estoy disfrutando mucho que me muevo para todos lados y que la diadema ahí está yo fui feliz con la diadema todos estos días pero a raíz de los problemitas técnicos que tuvimos con e-cam y demás que no le encontraba yo como enganchar todo era un roteo complicado porque esa diadema se conecta por USB entonces tienes que hacer un dispositivo pues un dispositivo engañar a la computadora que estás jugando con un dispositivo que no es ese sino ese más otras cosas y en ese tema de complificar las cosas sucedió algo y ya no funciona entonces me regresé al esquema básico dice Sam que cómo podríamos equipar sesiones o salones perdón para dar clases online ay Sam pues mira no sé si te conviene como tal equipar los salones más bien te convendría tener una cabina y una cabina que tuviera para empezar si es por toda esta situación del COVID que estés consciente de que cada vez que entra y sale un maestro vas a sanitizar todas las instancias que el maestro todo el equipo que el maestro pudo haber tocado ¿no? eso es lo importante por ejemplo tener una mesa de plástico que sea suficientemente sencilla de limpiar de milamín algo así tener una por ejemplo yo lo que tendría tal vez serían micrófonos direccionales de condensador para que no estuvieran muy cerca y tener un pop filter diferente para cada maestro para cada maestro exacto ajá también audífonos un par de audífonos para cada maestro yo creo que y fuera de eso digamos que cualquier youtuber o cualquier podcaster entiende esto el que trates de cuidar un poquito la calidad del audio que a veces a nosotros también nos falla pero si logras superar un poquito ese rollo de nada más usar un microfonito del iphone o lo que sea y pones un micrófono un poco más decente eso ayuda muchísimo y eso ayuda también a la experiencia del usuario que está escuchándote el zoom es una herramienta maravillosa que hoy ya no platicamos tanto de zoom pero yo te recomendaría echarle un vistazo al zoom pues no sé lo mínimo que necesitaría un maestro que es lo que nos estás preguntando aquí que sería lo mínimo pues que tenga una computadora con una cámara o una webcam y incluso a veces las mismas webcams si es una webcam decente digamos una logitec o alguna otra que tenga por lo menos 1080 te da bastante buen sonido esta era buena pero no sé por qué ya no funciona la voy a mandar a reparar las bellitas funcionan muy bien como dice Thomas esa es la que yo estoy usando ahorita es la 920 la C920 si C920 y que tiene se apagó o sea si prende se le prende azul pero no manda nada el kit mínimo para que el maestro se lleve a su casa pues yo creo que necesita pues para empezar una laptop o incluso un celular funciona bien o sea cosas importantes si tienes una computadora conéctate a una red alámbrica no te conectes por wifi si tienes esa posibilidad otra conecta un micrófono directamente al dispositivo llámese tablet iphone o computadora otra es tener un buen internet eso siempre ayuda pedirle a la familia que no esté conectada en esos horarios en los que estés trabajando pero también hacer muchas pruebas o sea no saben cuántas pruebas hemos pasado rodrigo y yo haciendo esta transmisión felipe salvador y todos los maestros de sala de audio y en otras escuelas han sido horas valiosísimas probando equipo conocer el equipo conocer zoom conocer jitsi si es que no quieren usar zoom jitsi es una herramienta muy buena open source que pues también es una gran alternativa los google meets conocer una herramienta decidirte por una y pues yo por ejemplo soy muy fan de las de las camaritas logitech nunca me han dado lata funcionan muy bien iluminación creo que también es un tema interesante que por lo menos tengas alguna fuente de luz que te esté iluminando a ti que no te pongas atrás de una ventana o al frente de una ventana cositas estas que son sentido común para muchos hacen que la experiencia de usuario sea más fácil hay una cosa yo creo que depende un poquito del tipo de clase de la iluminación porque por ejemplo aquí mi hermano da clase y yo ahorita tengo la iluminación puesta como mi me es cómodo que tengo un par de hay luces pero él usa mucho la pizarra esta que tienes en la mesa mi hermano se pasa esta cámara y ahí nada más escribe o sea esto tal vez es como si fuera un pizarrón pero está en la mesa eso también es un hack buenísimo entonces este mi hermano se la pasa sobre el pizarrón escribiendo y hablando entonces la iluminación en realidad a él le importa un bledo yo le enseñé después cuando está ahí a ponerse porque descubrimos yo descubrí con mis alumnos de salas que son nuestros conejillos de India un efecto si te ven en este picture in picture te hacen caso si lo quitas o sea si estás así de repente ya no te hacen caso ¿no? porque es como ah ok el profe pero si los estás viendo ya hay una ya hay una este característica psicológica que por lo menos ahí está y me puede ver ¿no? entonces sí sí es bueno que estés bien iluminado pero mejor sería bueno que vieras como las necesidades de cada maestro y antes de iluminación si necesitas computadora webcam una diadema que tenga audífonos y micrófono y una buena conexión a internet con eso ya puedes hacer maravillas y no necesitas salir a comprarlo más caro o sea puedes usar si no tienes de otra o sea justamente a veces nosotros nos complicamos tanto la vida que por querer conectar la interfaz y no sé qué tantas cosas no funcionan las cosas pero por ejemplo un audifonito que trae el teléfono celular funciona muy bien en la computadora generalmente entonces con eso para empezar está súper bien ¿no? otra cosa que yo he visto por ejemplo ahorita acabo de cambiar la cámara le bajé de HD a estándar y entonces los movimientos se ven mucho más rápidos no necesitas una conexión de alta definición en tu cámara quítale muchas funcionalidades a la cámara algo que yo utilizo mucho son estas pizarras es una madrita negra en la que puedes escribir aquí pero igual puedo tener una segunda cámara en la que puedes mostrar esto en una mesa así como tu hermano y cada quien tiene un flujo de trabajo diferente pero creo que lo elemental es tener un buen sonido hacer pruebas y yo aquí me ofrezco no sé si tú también Rodrigo de que si necesitan hacer pruebas con Zoom o lo que sea podemos intentar hacer un enlace y probarlo conectarnos y ver cómo está funcionando yo el lunes mañana voy a hacer una transmisión voy a hablar un poquito de podcasting voy a hacer una clase abierta si es como por invitación pero si siguen ahí la red social de ideas al aire voy a publicar el código y pues va a ser una clase corta de 40 minutos si necesitamos más tiempo le damos más tiempo y hacemos otra sesión más pero mi recomendación es no te compliques la vida en el momento en el que le quieres conectar un micro muy completo luego surge la idea entonces voy a poner una consola y voy a poner quien sabe cuántas cosas no es necesario para empezar yo creo que es importante empezar con lo que tienes y creo que es sorprendente lo que hace Zoom con cosas básicas conectas un micrófono unos audífonos ya estás trabajando y pregunta Samuel si se pueden conectar DSLRs si depende como estés trabajando justo es una cosa que estábamos hablando Tomás y yo hace rato porque Tomás está trabajando en una solución que es yo estoy trabajando todo basado en USB webcams directo a la compu con unos switchers y bueno el switcher más bien es el software con el que estoy cambiando y Rodrigo tiene un Atem que es un switcher que manda HDMI entonces eso te da muchísimo más calidad porque estás yo tengo este estás haciendo 4K que haces downscale a 1080 entonces tenemos todo un programa del Atem pero bueno ese flujo de trabajo también fue complicado al principio ¿no? ¿cuántas horas le invertiste y le invertimos en agarrar el audio? pues nos tardamos como dos días ¿no? en dejarlo bien otra cosa es la sincronía del audio que es muy complicada en el caso de Rodrigo conecta los micros o la fuente de sonido ya sea con un delay o la conecta directo a una cámara para que ese sea el que esté sonando entonces yo uso mucho una herramienta que se llama eCAM Live para hacer las transmisiones pero si usas Zoom o usas cualquier programa de los de Google el Meet que ahora bueno antes era el Hangouts o Jitsi o cualquiera de estos programas vaya empieza con lo que tengas si el contenido es bueno vas a tener a los alumnos contentos y les voy a platicar un hack del lado de los alumnos que me confesaron mis hijas la hija más pequeña en su grupo están todos al mismo tiempo se ponen de acuerdo en un chat paralelo en Whatsapp o algo de que pongan en negro su pantalla y le cambian su nombre a reconectando punto 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 entonces todos los escuincles al mismo tiempo le hacen sufrir le hacen sufrir al maestro ahí se fue tu imagen Rodrigo ah ya regresó ¿qué les pasa? ¿cómo son? ¿por qué hacen eso? se me hizo una muy buena idea el otro día a mí me pasó que un alumno de estos alumnos que siempre hacen bromas en clase se puso la foto de Salvador o la foto de Felipe entonces de repente ¿no es Cobos que de repente trae la foto de Felipe? bueno es que ahí es otra historia Cobos un día dejó abierta su sesión entonces Felipe en clase Felipe Capilla en clase les dijo chavos no dejen abierta su sesión porque luego hay gente maliciosa que les puede hacer cosas entonces mientras platicaba eso Felipe se tomó una foto de perfil la puso en el perfil de Cobos de Daniel Cobos y ya se quedó entonces ya la dejó ahí pero de repente digo es divertido hasta cierto punto luego ya como que pasa el chiste pero a mí sí me gusta que de repente hagan este tipo de chistes y este tipo de cosas porque le quita lo aburrido a la clase pero también como maestro tienes que estar muy al pendiente de que como dice Rodrigo si te están viendo y tú los ves a ellos es una experiencia diferente es una manera de estar comunicados y también tienes que estar bien con la idea de que ellos apaguen su computadora digo su computadora su cámara porque eso pues le mete mucho ancho de banda también a la transmisión una cosa que yo les he pedido a mis a mis alumnos porque bueno si ustedes vieran mi clase una gran cantidad del tiempo que estamos metidos en mi clase yo estoy compartiendo mi pantalla porque estamos trabajando en DaVinci o en Premiere o en Pro Tools o lo que sea y una cosa que nos está funcionando a nosotros para que no se saturen sus sistemas que a veces son unas laptops que ya están un poquito un poquito viejitas es ellos traen el zoom en el celular para estarme oyendo y en su computadora están en paralelo haciendo otras cosas y en su computadora están haciendo otra cosa exacto entonces como luego se hacen bolas porque bueno yo aquí tengo la ventaja que tengo varias pantallas puedo hacer diferentes cosas al mismo tiempo pero ellos no entonces de repente les digo a ver haz esto me digo ay porque no termino es que perdón es que o me paso su pantalla o veo mi pantalla entonces ya si llegamos a la convención de que es mejor que me tengan a mí en el zoom en su celular para que me estén oyendo y estén trabajando en su computadora claro lo mejor sería que tuvieran dos pantallas en una el zoom y en otra interfaz porque luego también no funciona tan bien el zoom y no se ve bien digo yo siempre soy muy cuidadoso y trato de tener por ejemplo esta herramienta de zoom que me permite mostrar las cosas con mucha claridad justamente es una de las frustraciones que tengo porque con el zoom e iCam no puedo hacer esto me voy a acostumbrar a hacer zoom de la pantalla yo puedo hacer esto muy fácil porque una de mis salidas de mi de mi switcher es mi computadora o sea si yo aprieto aquí la 3 me paso ajá me paso directamente a la computadora y estoy switchando un feed de computadora por eso yo puedo hacer zoom in y zoom out sin ningún problema lo cual a mí me permite tener este tipo de interacción y que ellos en sus celulares lo vean relativamente inteligible porque si yo pretendo mostrar una pantalla completa en un celular pues no van a ver nada claro pero te pongo otro caso mi hija y mi esposa van a clases de yoga Isabel la maestra online ahorita están haciendo clases online y la maestra Isabel me habló oye pues aviame a escoger algún micrófono para que se escuchen mejor le recomendé una diademita que es vía inalámbrico yo le había recomendado primero un cablecito o sea una diadema hace cuenta como una extensión de los audífonos de la compu y bueno para no hacer el cuento largo está transmitiendo desde un iPad con unos audífonos de estos inalámbricos bluetooth que normalmente tú y yo tal vez no los usaríamos pero a ella le da mucha libertad de movimiento y la verdad es que estos audífonos en general hacen una muy buena chamba de cortar todo el ruido externo de cancelar ruido y le ha funcionado mejor eso que poniendo un micrófono muy sofisticado estaba ya grabando en una cámara en una creo que te mandé la foto de una Canon una EOS que justamente por eso fue que te pregunté cómo conectar el audio y demás y resulta que con una diadema pero no diadema sino los audífonitos estos pequeñitos que te pones en los oídos que cancelan muy bien el ruido ella estaba en sus clases y la experiencia ha sido muy buena yo sí recomiendo mucho Zoom por muchos rumores de ahí que es que te hackean la compu y es que no sé qué bueno pues es una por otra también hay que ser cuidadosos con lo que hacemos pero pues vaya es una herramienta que hemos intentado con otras y francamente yo por el momento no pienso cambiar de Zoom a otras Jitsi tal vez es un digno competidor pero no lo he probado al 100% y pues bueno empiecen con algo prueben hagan pruebas y también acepten que no saben eso es una de las cosas que creo que es muy valiosa si pretendes saberlo todo y los alumnos saben más que tú eso se va a entender luego luego y ellos te van a tomar la medida inmediatamente en cambio si te dejas ayudar por ellos te puedes llegar a sorprender por lo que ellos te pueden enseñar también en cómo usar estas tecnologías también depende mucho de la edad de los alumnos con los que estás trabajando no es lo mismo darle a un universitario que a un alguien en secundaria y demás a veces creo que secundarias son más difíciles en algunos casos yo afortunadamente nunca le he dado clase de nadie de secundaria entonces afortunadamente ya lo platiqué alguna vez en un grupo de sala de audio que en presencial son muy ruidosos son muy de molestarse entre ellos online fue una experiencia diferente y uno de esos grupos que no me encanta darle clases de repente online me encantó darle clases porque no tengo esa cercanía y cuidaron mucho más su lenguaje su manera o sea no puedes molestar a tres gentes al mismo tiempo pero también si a los alumnos les sirve tener un chat privado aparte a veces como maestros nos resistimos a eso y creo que es buena idea que lo tengan porque pueden es como mandarle el papelito darle un zape al de al lado puedes hacer eso a través de redes sociales mientras estás dando la clase y yo personalmente digo tal vez soy maestro raro en ese aspecto yo no estoy en contra de que los chavos estén usando su celular mientras yo doy clase al contrario creo que si mi clase no es suficientemente buena ellos van a aburrirse y van a usar su celular pero si la clase es suficientemente buena van a usar ya sea el celular para buscar más cosas y complementar lo que estamos viendo y si no yo me tengo que poner las pilas para engancharlos de alguna forma no yo si no puedo no puedo o sea tú eres de los que dice a ver apaguen sus dispositivos porque voy a empezar la clase o no les digo pónganlo en modo avión y pongan o sea en principio no tengo bronca si de repente estoy hablando y estás en el celular te voy a pedir que lo guardes si vuelve a pasar lo tiene que poner en modo avión y lo tiene que poner en mi escritorio y la tercera lo avientas por la ventana el problema es que es una cuestión cognitiva ya perdimos esa retroalimentación motriz que hablábamos el otro día de estar escribiendo si no estás escribiendo a mano y estás tecleando en un celular o una computadora esa retroalimentación no se da igual pero va más allá de eso es una falta de respeto a mí me ha pasado Tomás que estoy hablando con un alumno así literalmente le estoy explicando a él cara a cara en su computadora y de repente saca el celular y dice a ver espérame tantito porque me están y yo ¿neta? sí o luego el clásico que te preguntó oye ¿me explicas cómo? y le explicas y no estás viendo que apunta nada y tres semanas después te preguntan oye ¿cómo era el cual qué página me habías recomendado? pues no ya no o sea no pusiste atención en la primera esas cosas a mí sí me llegan y hasta el tono a vos me cambio pero bueno de esas anécdotas también vivencias de maestros que creo o sea una de las cosas que yo no pensé del COVID y toda esta onda de estar dando clases online me cansa más dar clases online no me o sea yo pensé que me iba a gustar más estar aislado en mi casa soy un poquito más introvertido solitario y demás pero no sí necesito también la interacción social y creo que estas clases a través de Zoom me dan un poquito de eso o sea obviamente no es el contacto personal no es el mismo feedback pero es algo muy cercano ¿no? dadas las circunstancias y voy a agradecer mucho ya que vea mis alumnitos aunque sean los disruptivos voy a ser muy feliz cuando ya estemos otra vez en un salón de clases sí yo también ya quiero regresar pero bueno pero pues hay que aguantar hasta que sea seguro para todos hay que aguantar todavía un ratito más pues bueno el tema de hoy fue diferente pero estuvo muy interesante ¿no? dejaremos pendiente yo creo lo de los Hanayamas y también lo del este Griffin el Power Mate y otras cositas sí pero se logró tuvimos dices Samuel que las clases las clases van a cambiar después del COVID sí de hecho todo cambia lo primero que voy a hacer después del COVID es llevarme esta diadema a sala de audio con mi inalámbrico voy a conectarme ahí a la mezcladora del salón y ya no voy a gritar más exacto Felipe luego hace eso se cuelga un micrófono aquí en la barba si no es que de verdad lo peor todo es la ronquera porque estás hablando y hablando pero también es cosa de o sea es no hidratarse no levantarse ahorita llevamos un ratote sentados esa interacción también es es diferente pero bueno son cosas temporales y y pues bueno de todo esto vamos a salir yo creo que nada nada va a ser igual después de esta contingencia nada y hoy puse justamente un post de por lo menos aprovechar esto para si no o sea si no aprovechaste para leer un libro para inventar algo para crear algo para pensar en alguna idea de negocios es que no no más bien te estás aburriendo ¿no? y el problema no es el aburrimiento sino la disciplina o la falta de disciplina yo también quisiera dejarlos con esa reflexión de aprovechen esto para hacer algo o sea Rodrigo y yo estuvimos empezando estos programas los martes y pues fue un shock así de bueno nos juntamos nos juntamos nos vemos grabamos no grabamos y utilizamos esto como una oportunidad para seguir haciendo el programa y han salido cosas bien interesantes ¿no? atrevernos a hacer cosas más online que la gente interactúe que nos escriban y cada programa es diferente y pues digo eso no hubiera sucedido si no hubiera sido por la contingencia por el bendito COVID exacto pues no sé si tienen alguna otra pregunta si no yo creo que ya le iremos cortando ya estamos al aire de una hora y once minutos si quieren que hablemos de algún tema en especial de cosas ligadas a ahorita como está trabajando todo el mundo educativo vía online o lo que nos preguntaba ahorita Samuel de cómo armar su rig o si necesitan o si necesitan alguna asesoría yo por lo menos por mi parte me ofrezco la próxima semana a partir de mañana quiero donar seis clases estoy pensando en seis clases de cuarenta minutos quiero regalar seis clases ya una está apartada el lunes mañana vamos a hablar de podcasting pero si alguien quiere alguna asesoría escríbame en ideas al aire y con gusto hacemos alguna asesoría si se juntan cuatro personas la armamos ¿se pueden anotar a tu clase de podcasting? Sí, claro, por supuesto mañana voy a publicar en el Facebook voy a publicar el código del Zoom y quienes quieran integrarse pueden integrarse con mucho gusto va a ser a las siete Ok y entonces tenemos otra oportunidad de que nos des otras clases si juntamos la suficiente cantidad de personas ¿verdad? Sí podemos hablar no sé si tú te entras también que hablemos de cosas muy específicas nos pidieron que se dé audio digital y que sí de producción entonces el tema más bien yo quiero abrirlo al público para que no sea un tema que nosotros definamos y también quiero reducirlo al tema de que sean cuarenta minutos aproximadamente por un lado porque es lo que nos da Zoom como la variante y creo que pedagógicamente cuarenta minutos es un tiempo decente como para armar un tema y si no nos alcanza para terminar el tema en cuarenta minutos mañana pues hacemos otra sesión También puedo hacer siempre que quieran una clase de cómo limpiar teclados Exacto así más avanzada de posgrado o de cómo limpiar otras cosas como mauses que siempre a veces implica la parte de desarmar equipo soy fan de desarmar equipo y limpiarlo Exacto pero bueno no sé alguna otra cosa que quieras agregar hoy Rodrigo antes de despedirnos no salgan quédense de su casa traten de ahorrar y ahorrar y ahorrar no solo dinero también ahorrar recursos ahorrar cosas ahorren recursos cultiven algo en su casa reduzcan las cosas que no son esenciales reciclen lo que puedan reutilicen las cosas pónganse a crear algo sí pero también aprovechen para estar con ustedes mismos y hacer cosas que no harían si no estuvieran en cuarentena y también dice aquí Moctezuma que Discord también puso unos templates para dar clases en línea esa es otra plataforma en la que tengo que platicar Discord no sé si tú la usas Rodrigo me conecté a un justo a un room que tiene el famoso Moctezuma pero se la pasan haciendo cosas muy raras y mejor me salí ok pero bueno el Discord por ejemplo piensa en una clase de yoga tienes que poner música de fondo pero si es música entonces te cortan tu canal de YouTube etcétera con Discord tienes la posibilidad de poner un playlist en Spotify compartirlo con los demás y en paralelo en un chat bueno es como un chat o un foro paralelo de Discord puedes poner la misma música que todos los alumnos escuchan lo mismo al mismo tiempo entonces es una plataforma que si quiero hablar de eso con mis alumnos de sala de audio pero igual aquí están del famoso Discord que es es como un híbrido entre un chat y plataforma de comunicación para estar en paralelo mientras estás jugando estás haciendo otras cosas pero si luego se ponen muy intensos muy raritos ya estamos viejas pero otra cosa que quería decir antes de que se me olvide es no se sientan culpables de descansar a mí me pasó hoy me sentía muy cansado desde ayer cansadísimo físicamente anímicamente también ya fueron muchos días estando encerrado en la casa no se sientan mal si tienen que descansar de hecho descansar dicen los médicos que también es una muy buena terapia contra la gripa y otras cosas entonces no quiero decir que cuando se te quite el COVID no lo malinterpreten pero también dedíquense a descansar la mente descansar el cuerpo y al mismo tiempo tener rutinas levantarse a una hora tener como una rutina y ponerse a crear algo en esos ratitos libres efectivamente bueno pues entonces Moctezuma ya no hagan cosas tan raras que a veces se pone muy raro pero bueno igual saben que aprovechando que están por ahí Moctezuma Cintia Alex me latería mucho hacer una sesión y en vez de que yo les enseñe a ustedes me encantaría que ustedes me enseñaran a usar Discord que me enseñen algunos truquillos de cómo usarlo ideas que tal vez no se me hubieran ocurrido entonces si les late igual y para la semana podemos programar algo y pues no sé para que no se ponga muy intenso hacemos un grupo privado primero pero si me latería muchísimo eso entonces repórtense por favor bueno nos vemos la próxima cuídate mucho Tomás nos vemos el martes si el martes más o menos perfecto 6 7 que hora sugieres si como las 6 7 ok va perfecto bueno nos vemos hasta luego que descansen bye chau Gracias.